Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, bienvenidos hoy miércoles 13 de enero del año 2016 a una edición más de nuestro programa médico de cabecera. Los saluda su amigo el doctor Javier Robles Castillo, esperando que tengan un excelente mañana. Recordar nuestros números telefónicos 20 56 300 951 182 0950. El programa de hoy vamos a abordar un tema yo creo que de suma importancia, un problema de salud pública, un problema que está afectando a niños, adolescentes y no se diga adultos mayores, el problema del alcoholismo. Pero enfocándonos más a la población adolescente, porque realmente es el problema que nos está preocupando. Desafortunadamente este es un problema en el cual vemos que niños, adolescentes a una edad muy temprana, empiezan a consumir alcohol asociado al abuso de otras sustancias psicotrópicas. Muy importante investigar, ver el comportamiento de nuestros hijos, si hay cambios en su estado de ser, en su comportamiento, en sus relaciones escolares, en sus relaciones de amistad, etc. Sobre todo para enfocarnos si están ante un problema de abuso de alguna sustancia psicotrópica. Pero antes de comenzar, vamos a la consulta del día. Para hablar del tema alcoholismo en la población adolescente, nos acompaña el doctor Enrique Caballero Hernández, médico especialista en medicina integrada, a quien quiero darle las más de las cordiales bienvenidas. Y felicidades doctor por este año que va comenzando, ¿no? Trabajando. Trabajando, claro. Muchísimas gracias doctor por estar aquí. Muy bien. Pues un problema de salud pública, un problema que se vive a nivel nacional, a nivel internacional, donde desafortunadamente vemos en las encuestas nacionales de adicciones, pues que este problema es real. Los jóvenes están consumiendo alcohol desde ya edades muy tempranas, asociado al abuso por ahí de otras sustancias psicotrópicas. Y diario leemos, nos enteramos, incluso anoche estaba escuchando que comentaban este problema del alcoholismo, en uno de los noticieros a nivel nacional. Pero es una realidad doctor este Enrique. Claro que sí, doctor. Bueno, estas situaciones tienen muchísimos años. Y pues bueno, principalmente en cada una de las oportunidades que existen de las instituciones, para poder estructurar por lo menos alguna estadística y poder tomar decisiones al respecto. El alcoholismo como una de las primeras adicciones en cualquier persona, en cualquier individuo, que permite a partir de ahí tener o llegar al consumo de cualquier otra droga. Lamentablemente va en aumento. Y uno de los puntos específicos es que en la población femenina va incrementándose. Es decir, que hoy en día más mujeres, comparado a años anteriores, consumen mayor cantidad de alcohol. La Organización Mundial de la Salud es la encargada o la potencia, finalmente, que nos permite a través de ciertas encuestas en diferentes instituciones, tener un parámetro más o menos general al respecto. Y pues bueno, aunque para los servidores públicos, para el aspecto médico, quienes atendemos el problema, es realmente algo en donde hay que poder enfocarnos, insistir en esa situación, ¿qué pasa con aquellos padres de familia que se dan cuenta que su hijo o su hija en la primaria consumen alcohol? Algo que finalmente no es tan evidente en los medios de comunicación. Y pues bueno, las encuestas nos hablan de jóvenes desde los 12 años de edad que ya empiezan a tener un patrón de conducta adictiva. Sexto de primaria, primero de secundaria. Es correcto. Y a partir de ahí, pues bueno, las encuestas nos hablan que este aumento del 2003 al 2005 y en el 2014 principalmente, pues bueno, ha incrementado casi más del 50% el consumo de bebidas alcohólicas. Toda la población finalmente, tarde o temprano, llega en determinado momento a consumir alcohol por alguna u otra circunstancia. Mucho lo vemos en las festividades, siempre cuando se piensa en la comida, inmediatamente se piensa en qué dar de beber. Y esto, pues bueno, nos lleva a tener como que una disyuntiva. ¿Cuál es el problema principal? Es porque en su momento finalmente lograron legalizar el consumo de bebidas alcohólicas y que hoy se conoce y sin ningún problema finalmente se pueden conseguir en algún otro expendio y que se vende de manera legal a mayores de edad. O realmente es la sociedad o es el individuo. ¿De cuál o cuáles son los factores finalmente que dependen que un adolescente hoy en día llegue a abusar de las bebidas alcohólicas? Otro de los factores importantes, que será de nuestra población en un futuro de aquellos adolescentes finalmente que han abusado de las bebidas alcohólicas. En ese ámbito finalmente quienes considero que tenemos una gran labor que realizar somos los adultos. Los adultos hoy en día son quienes de alguna forma tenemos que seguir tomando decisiones y sobre todo en casa. El que los padres de familia sepan qué hacer, por supuesto como lo mencionaste al principio, doctor, el poder identificar ciertos factores de riesgo en sus hijos y que puedan tomar decisiones al respecto. Aunque hay diferentes líneas de apoyo desde el medio profesional, a través ya de un modelo ya hay una estructura establecida en el ámbito profesional, en los grupos de ayuda mutua también con los modelos conocidos como alcohólicos anónimos y que otras instituciones han adoptado precisamente esa parte administrativa de los doce pasos. El que una persona tenga en determinado momento la capacidad de transmitir la información y que se convierten en padrinos o que sea el padre, la madre o un amigo, finalmente es ahí donde tenemos también que hacer énfasis. ¿Por qué? Porque por sí mismo un individuo que no tiene conciencia de la enfermedad o que está en esa etapa como un mecanismo de defensa de negación no va a buscar ayuda, no va a tocar una puerta y va a decir doctor, doctora, necesito ayuda, no va a llegar a una institución y decir tengo un problema con las bebidas alcohólicas, no va a acercarse finalmente a sus padres o a sus amistades y decirle yo no puedo controlar mi forma de beber. Lo van a transformar y lo van a ver como algo que pueden finalmente controlar, entre comillas. Ese es un grave problema, es una gran dificultad. Y tenemos que enfocarnos finalmente a aquellas personas en quien en determinado momento logran tener el contacto. Una institución finalmente, hay muchos programas a nivel gubernamental, a nivel federal que nos llevan finalmente a identificar cuáles serían las características de una persona que ya está en un problema o no y cuáles son las estrategias que deben determinarse para poder ayudar e influir precisamente en que esta persona empiece a hacer conciencia. Si está en la etapa negativa y los padres o alguna amistad pretende llevar al adolescente a la fuerza finalmente a la consulta, pues bueno, hay de dos. Que se resista realmente a recibir la ayuda y tenga la facilidad finalmente de decir, ok, lo voy a hacer porque me lo están diciendo. O la otra, finalmente que finja el que va a la consulta, el que pueda tener un medio para que vuelvan a confiar en esta persona. Y finalmente los padres o los demás familiares se quedan contentos o se quedan tranquilos. Pero el problema no se acaba porque no se ataca finalmente el origen. Necesita esta persona, este adolescente, finalmente estar consciente de que llega a tener un problema para que pueda pasar a la etapa y pueda contemplar la idea de que necesita ayuda porque pudiera llegar a tener un problema. ¿Y cuáles son los problemas que vemos finalmente en la sociedad? El primer punto son los accidentes de tránsito. Hoy en día, finalmente, aunque hay más muertes en adolescentes por conducir bajo el estado de ebriedad, esto nos lleva finalmente a otro problema que hay que intentar resolver o evitar que suceda. Y difícilmente comprendemos en aquellas estrategias que hacen en los cruceros a través del alcoholímetro, el uso del cinturón de seguridad, que finalmente es un medio para poder protegerlos. Lo vemos finalmente como un ataque. Es decir, bueno, me voy por otro lado para no pasar por el alcoholímetro porque me van a encerrar una noche o un día. ¿Y esto qué pasa? Evita, obviamente, que exista un accidente que corra el riesgo de vida a la persona que conduce o a aquellas personas que puedan estar a su paso. Estas situaciones no las percibimos así cuando vamos en estado de ebriedad sobre un vehículo y queremos evadir obstáculos. Los padres finalmente cuando se dan cuenta que a su adolescente, a su hijo, a su hija lo detuvieron, tienen que pagar una fianza o tienen que esperar al siguiente día para que pueda salir, se convierte finalmente en un problema. Nuestra forma de visualizar esas reglas y esas normas en la actualidad y en nuestra sociedad considero que son uno de los factores que influyen para que estos problemas sigan incrementándose. De manera que este trabajo que debemos hacer los adultos, no solamente para reducir ese problema de salud pública en factores de riesgo, en tratamiento en aquellos adolescentes que tienen un problema por el consumo de bebidas alcohólicas, también influye en que debe existir realmente un estado de conciencia. Perfecto. Un juicio de realidad adecuado. Muy bien, pues vamos a un corte, doctor Enrique Caballero, y continuamos hablando de este problema que la verdad es, pues ya es de tomar cartas en el asunto, desafortunadamente la incidencia va en aumento, las últimas cifras ahorita las vamos a ver en el siguiente módulo, pero yo creo que lo importante es esto, platicar de un problema de salud pública que es real. Entonces vamos a un pequeño corte y continuamos en Médico de Cabecera hablando del alcoholismo en la población adolescente.